Guía mega veloz para dibujar pajaritos y este es el turno de una cacatúa Dibuja un óvalo, esta será la cabeza y esta forma las plumas de la cola Nuestro pajarito estará posado sobre una rama Dibuja la patica y ponte el cinturón porque vamos a pasar al segundo nivel Es hora de ponerle el pico, su ojo y su cresta que parece sacada de una banda de rock Sobre el óvalo harás un ala grande Y completarás esta área con esta forma y esta otra Con ayuda de la figura de la cola colocaremos distintas plumas largas Y finalizaremos con estas líneas de textura del plumaje Si pasas todo a limpio quedará así Solo falta que agregues colores al gusto y a mí me quedó así Ahora es tu turno y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration